¡Ah! ¡Qué sensación tan extraña! De repente me invaden los recuerdos. Me alegro de verte, granoja. Pero dime, ¿ese ruido de motor qué era? ¿Otro helicóptero? ¡Esta va! ¡Qué mierda! ¡Qué maldales son esos! ¡Déjame pasar! ¡No he hecho nada malo! ¡Qué maldales son esos! ¡Déjame pasar! ¡No he hecho nada malo! ¡Qué maldales son esos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Qué maldales son! ¡No he hecho nada malo! ¿Otro mono? Al menos me parece agresivo. Parece herido, pobrecito. Necesitas un nombre. Jig, Jack, Jupp, Job. Jell. Algún gran felino fue por ese camino. Por el tamaño de las huellas, no me conviene tropezarme con él. Soy el Capitán Nemo. Habito esta isla en busca de descanso eterno. Encuentra mi cuerpo y entiérrame dignamente. ¿Dormiste bien, eh? Tuve un sueño. Bueno, supongo que fue un sueño. ¿Crees en fantasmas? ¿Mamá? ¿Puedes oírme? Me alegro de verte, gran hoja. Pero dime. Pero dime. ¡No! No, 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 no. Cosas terribles están pasando en esta isla. Debo mantener la calma. Hay peligro por todas partes, pero lo peor es que la isla puede explotar. Y si hay una solución, debe de estar bajo tierra. Peckers tiene razón, amigos. No debemos vernos más como náufragos. No debemos vernos más. Pero no debemos vernos más. ¿El motor? Por fin. Creo que hemos encontrado el motor geotermal. Está atascado. ¿Será el suministro eléctrico? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un libro de Pasteur. Fermentaciones y las llamadas generaciones espontáneas. Hay un papel dentro del libro. Una nota manuscrita de Nemo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ese hombre podría ser Nemo de joven y la mujer tengo la impresión de haber visto su cara pero, ¿dónde? es el capitán Nemo no, 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 no no, 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 no he sustituido mi registro personal por uno falso y he llevado el original a mi laboratorio para estudiarlo mi hijo ¿viste lo que yo vi, eh? se parece a ella ¿cómo se parece a ella? de los riscos surgieron varias veces grandes nubes de gas pero solo era un anticipo de lo que el equipo X podía producir si trabajaba con todo su potencia analicé el tejido que estaba expuesto al gas esas niebras de colores tienen un efecto radical en los tejidos vivos ¿y aquel curioso? ¿cómo diría? ¿melclador? no intentó hacerlo funcionar en el santuario no demasiado riesgado cogí muestras pequeñas de los gases elementales y reproduje un modelo a escala de la máquina en mi laboratorio aquí están en réplica del mezclador de X permite crear compuestos orgánicos con un fin específico los venenos más violentos y sus antídotos en el globo central se mezclan tres gases fundamentales he probado distintas combinaciones en tejidos celulares sanos y enfermos el cráter está coronado por una bóveda de metabasalto resistiría cualquier cosa la montaña tendría que explotar para que cediera mire se han formado cristales ápsilon sin duda a consecuencia de repetidas descargas termales fue un error el motor se detuvo en pocos segundos la batería del estabilizador se acabó y dejó de funcionar antes de que pudiera encender de nuevo el motor el volcán escupió lava al sur de la isla tuve suerte la verdad si no hubiera encontrado los ajustes correctos rápidamente las consecuencias habrían sido peores tiene razón pero ir a la luna a bordo de un U-Bus no es mucho más razonable tienes que encontrar el ajuste inicial manualmente con todas las luces del monitor encendidas el estabilizador se inicia automáticamente y el motor haya la velocidad óptima sin que el operador intervenga hay que aceptar las cosas como son me tiemblan las manos no podría apagar el escudo si hiciera falta los robots tendrían que hacerlo por mí les enseñaré la maniobra he sustituido mi registro personal por uno falso y he llevado el original a mi laboratorio para estudiarlo mi hija mi hija lo que es lo que es lo que es que es